Quiero darte gracias Señor Dios, por Silvia Mariela, por su presencia entre nosotros. Desde hace mucho tiempo y en muchos lugares, tú has hecho de ella una señal de esperanza. Por el don de la alabanza y el canto, por el don de la predicación y la enseñanza, por haber sufrido de tantas maneras y tener esa sonrisa. Silvia Mariela, para muchos de nosotros, ha sido un signo del poder del Evangelio. Y si hay algo que necesitamos hoy, son signos. Eso necesitamos. Necesitamos signos que nos ayuden a mirar el futuro sabiendo que tú ya estás ahí. El futuro no es un lugar extraño. El futuro es el lugar donde tú ya reinas. Es el lugar que ya te pertenece. Como te pertenece nuestro pasado, nuestro presente. Como te pertenece nuestro cuerpo y nuestra alma. Ahora les invito hermanos a que extiendan su mano. Vamos a orar un momento por Silvia. Gracias por tenerla en medio de nosotros. Gracias por cada persona que nos comparte el Evangelio. Y hoy muchas gracias por ella. Llénala de la emoción de tu Espíritu. Que las palabras que salen de ella, ofrecidas con generosidad, sean recibidas también con un corazón dispuesto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Renta tu eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos sentarnos. El tema que me pidieron compartir es vivir este tiempo con esperanza como iglesia. Ese es el título. Vivir este tiempo con esperanza como iglesia. Nosotros sabemos que por el bautismo somos iglesia. Yo quiero que miren al que está al lado. Yo me imagino que algunos serán capillita, otros catedrales, ¿no? Basílicas. Pero la persona que está a tu lado es iglesia. Dígamosle, tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Y estamos llamados a vivir este tiempo así como iglesia que somos con mucha, con mucha esperanza. Vamos, por supuesto, a tener como fundamento la palabra de Dios, pero también nos va a iluminar un documento del Papa Benedicto XVI. Vamos a tener, yo les invito a que busquen ese documento. Bienvenida a la hermana. Yo la veo recién, no sé. Ella es Marlene. Ah, ve. No, no tengo palabra conocimiento, ¿verdad? Pero como decían que está en camino, así que bienvenida aquí con nosotros. Ya Javier ahora sí se va a curar, ¿verdad? Ya se va a sentir mejor. Bueno, entonces vamos a trabajar un documento. Dice Efraín que él no habla hebreo. Bueno, yo tampoco no hablo ni hebreo ni latín. Así que a ver, ¿está bien pronunciado? Espe, salvi. Sí. Ah, bueno. Entonces, así se llama el documento del Papa Benedicto. Anoten, yo les voy a deletrear. S-P-E. S-P-E. Espe. Y después, así como se oye, salvi. De salvación. Entonces, S-A-L-V-E-C-I. Espe, salvi. ¿Y qué significa esto en español? Significa, en esperanza fuimos salvados. Así comienzan todos los documentos de la iglesia. Comienzan, así como Gauden, Spell, Lumen, James, o Luz de las Naciones. Así empieza, ese es el título también del documento. Yo extraje algunas frases que nos van a dar luz para este tema, pero por supuesto quiero empezar con el pasaje bíblico. Romanos 8, 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25. Dice la palabra de Dios. Estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no sería esperar. ¿Por qué? ¿Puedes esperar lo que ya ves? Esperemos, pues, sin ver y lo tendremos si nos mantenemos firmes. Palabra de Dios. Esperamos, Señor. Si vemos, ya no sería esperanza. O sea, esperamos algo que no vemos. Lo que el cristiano tiene que estar, se tiene que convencer realmente que nosotros estamos caminando hacia una meta. Y esta es la primera idea para vivir con esperanza. Esto está en la introducción del documento. Les voy a leer. Miren, si ustedes, no quiero tampoco que se entretengan porque hay cosas que a lo mejor van a ser un poquito más largas. Entonces voy a pedir a alguien, toma la foto de mi cuadernito y mandan. Yo sé que hay aquí un grupo de WhatsApp de todos los que están inscritos. Y ahí van a tener los numerales. O por lo menos anotan el numeral y luego lo leen. En la introducción dice, el presente, aunque sea fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Repito, primer número para vivir este tiempo con esperanza. Esto está en la introducción de este documento. El presente, aunque sea fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. En estos días hablábamos del proyecto de vida que cada uno tiene. Algunos no lo tienen. Hay personas que no tienen un proyecto de vida. Pero yo creo que nuestro proyecto de vida como cristianos, nuestra meta tiene que ser el cielo, la vida eterna. Eso es lo que tiene que darle sentido a nuestro caminar cristiano. Lo dijimos ayer y lo vuelvo a repetir para los que han llegado hoy. Nosotros no vinimos a pasar una semana diferente. No vinimos a ver qué tal se come en esta casa de retiro. No vinimos a conocer nueva gente. Yo espero que nadie haya venido obligado. Yo creo que uno vino aquí buscando algo más. que es crecer en la fe, que es crecer en la esperanza, que es seguir caminando. Porque un retiro es como un lugar donde uno va a cargar combustible. Cuando ya el tanque se está vaciando. Entonces, uno va para llenarse de nuevas fuerzas. Por eso nos piden, nos insisten, vivan los momentos de silencio, vivan los momentos de oración, vívanlo con intensidad. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va recibiendo la palabra, recibiendo la reflexión, los momentos de oración, el sacramento, uno se va llenando, se va llenando y se va llenando de esperanza. Y aquí hoy llegaron Edgar, llegó Clemencia, llegó Yadira, Marlene. Y yo estoy segura que la palabra de Dios se cumple en ellos aquella de los trabajadores que llegaron algunos a las seis de la mañana, otros a las nueve, otros al mediodía, otros a la tarde. La paga fue la misma. La bendición es la misma. O sea, algunos llegamos más temprano, pero ellos también se van a llevar esa bendición. Y por qué si ellos pagaron menos, ¿verdad? Porque así es el Señor. Pero lo que venimos aquí es para llenarnos, llenarnos de esperanza. Y dice, podemos vivir en un mundo fatigoso, cada uno de ustedes con los que me ha tocado conversar, cada uno tiene sus luchas, sus fatigas. Y bien lo dijo José, nosotros también tenemos las nuestras. No solo como matrimonio, en la vida cotidiana, en la vida comunitaria. Qué difícil es vivir en comunidad. Qué difícil es vivir en comunidad, sí o no. Yo le digo Pili, yo ya le cambié el nombre, porque ya las pilares que yo conozco le digo Pili. Entonces, Mapi. No es fácil vivir en comunidad. No es fácil que alguien... Yo siempre le decía esto a Dios, porque yo crecí en un grupo de oración donde mi mamá se inició. Y en ese grupo de oración yo era la más pequeña. Yo era Santiago Durán. O Miguelito. Porque sí, yo me fui hasta tanto. Las señoras del grupo de oración me conocían así, de la edad de Miguel, un poquito más grande. Entonces, esas señoras me querían, me amaban. Y yo fui creciendo en el grupo de oración. Y como yo cantaba, era el Ministerio de Música. Después comencé a predicar a los 16 años, ahí en el grupo. Entonces, las señoras me querían, pero entonces esas señoras nunca me contradecían. Y yo decía, vamos a la derecha. Y vamos. Vamos a tirarnos todos. Vamos. Porque esas señoras, claro, me veían como la niña del grupo de oración. Entonces, yo en ese grupo de oración, si bien crecía en la oración, pero también estaba creciendo en la suburbia. Porque lo que yo decía, se hacía. Yo después así como que me convertí en la líder de ese grupo, siendo la más pequeña. Pero entonces, claro, yo no tenía alguien que me contradiga. Yo ponía algo, por decirlo en el WhatsApp, y todo, ay, todo es comentar, sí, lo haremos. Entonces, yo comencé a orar y yo decía, Señor, yo necesito una comunidad que me ayude a ver mis defectos. Porque aquí todos me quieren. A lo mejor, yo no sé, hablaban por detrás, pero a mí no me decían. Y yo necesito una comunidad que me confronte. Una comunidad de iguales. Y que dijimos días pasados cuando uno le dice algo al Señor. Listo, trato hecho, se firma, se imprime. Y el Señor al tiempo me dio una comunidad. En ese momento era solo de músicos. Después la comunidad fue creciendo. Ahora ya hay de todo un poco. Pero en esa comunidad yo ponía algo en el WhatsApp. Todos me dían, nadie me decía nada. Y uno dice, ¿y por qué si le dieron? ¿Por qué no me responden? ¿Por qué? Ya le yo fulaban, no fulaban. Y uno pone, ya le dieron todo, ¿por qué no me respondieron? Y después en esa comunidad yo proponía algo. Yo estaba acostumbrada a que todo lo que yo proponía, todo se hacía. Y entonces yo proponía algo, a ver, ¿quién propone otra cosa? Y yo comencé a sufrir en esa comunidad, pero a crecer. A crecer, a madurar en mi vida cristiana, espiritual. Pasé por fatigas, pero había una meta. Y en esa comunidad fui aprendiendo que nuestra meta es el cielo. Así que luchas tenemos, tenemos en la comunidad, tenemos en casa, tenemos con uno mismo, José dice riéndose, y ustedes también se han reído, con la obsesión de la limpieza y el orden. Pero para mí es un trabajo que sufro, no el vaso, ni la taza. Sino que me di cuenta que soy obsesiva con eso. O sea, ya no es un orden sano. O sea, es una obsesión. Entonces veo que se cae la gotita del agua, ¿dónde está el trapo? No, o sea, ya entonces dije, no, yo no puedo ser así, yo tengo que trabajar esto. Yo tengo que trabajar. Y créanme que es una lucha conmigo misma. José no con todo esto, pero el hijo de José y en la casa de José hay un perro hace dos años. Yo en mi vida tuve un perro. Me decían, no, Silvia, ¿dónde vivís? Yo vivo en Asunción, yo vivía, y sigo viviendo, pero yo viví 44 años de mi vida en Asunción, en la misma casa, con los mismos vecinos, con la misma gente. Yo me mudé en mi casa después de 44 años. Y mi papá falleció hace 13 años, así que mi mamá y yo, dos mujeres. Ustedes saben, y perdón la grabación, pero esto les servirá que esté viendo también. O sea, usted sabe que una mujer hace pipí, y hace pipí, ¿dónde tiene que hacer pipí? ¿Sí? Y entonces hasta esa salpicadera, ¿no? Ahora, es un reacostumbrarme, y yo nunca tuve perro. Y créanme que tres meses antes de casarme, no les miento, yo entré en una crisis, y yo pensé seriamente. Yo dije, yo tengo que ser consciente. Yo acepto toda la historia de José, amo la historia de José, tiene hijos, nietos, todo eso, pero yo no sé si el perro yo voy a aceptar. Porque yo me conocía por el orden. Entonces yo decía, que no sea esto motivo de discordia, y yo voy a tener que... Y yo entré, y yo me fui al santísimo. O sea, fue cosa seria. Yo le conté después de la cosa, ¿verdad? Pero yo estuve a punto de decir, mira, yo creo que, vamos a tener que esperar un tiempo. Fue una lucha. Entonces, no sé si ayer contó José, porque en ese momento estuve un rato fuera, no sé si contaste lo de la moguita y el conejito, ¿no? Bueno, la que... Un día unas monjas se acercaron a José y le dijeron, hermano, en el convento necesitamos liberación. Y entonces dice que él es extraño, primero por ser un convento, unas hermanas, como que liberación. Y después conversando, una de las religiosas tenía un conejo. Y el conejo fue un problema en el convento. Y comenzaron a afiliarse todas por el conejo, ¿no? Entonces, yo me acordé también de eso. Yo digo, cada uno tiene sus luchas. Algunas serán más grandes, otras más pequeñas, otras dan risa, pero uno sufre, hermano. Y entonces, claro, la primera semana de casado, yo repasé toda la casa, regué todo para que esté tan lindo al otro día que uno amanece, porque el orden da gusto. Hasta te eleva la autoestima. Entonces, al salir de mi habitación... Y claro, dos años, dos hombres juntos, no le educaron al perrito, ¿no? Y entonces, uno ve ahí... ¡Ah! Pero gracias a Dios tenemos el señor de la paciencia, ¿verdad? Entonces, ¡ayúdame! Pero cada uno tiene. Por eso digo, de repente son cosas sencillas, pero que pueden llevar a grandes problemas. Porque esa obsesión puede darse no solo ya en esto de la limpieza, sino que esa obsesión me puede llevar a tener problemas en mis relaciones interpersonales. Porque en ese querer que todo el mundo haga tan bien las cosas, yo puedo estar sobreexigiendo a mi hermano. Yo puedo estar hiriendo a mi hermano. Estábamos en un evento. Nosotros en la comunidad éramos, porque ahora somos tres tecladistas, pero éramos como seis tecladistas. Y nos dividíamos las tareas. Así como en un evento como este, bueno, había un tecladista a la mañana, otro a la tarde. Y una de mis hermanas de comunidad, de hecho, ella era... le daba así mucho nervio tener que servir, tener que guiarnos. Y en uno de los momentos de la oración, de la jornada, se estaba cantando algo y ella como que no entró en la nota. Le puso otra nota. Entonces yo musicalmente, le dije, no, 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 no le paga nada. Y en el primer receso que hubo, yo pensando que hacía bien, yo pensando que era con el mayor amor, yo le dije, fulana, en esa parte de la canción era este acorde. Y ella me miró y me dijo, gracias Silvia, gracias, voy a tener en cuenta. Pero nada más. Terminó el evento, tuvimos otro evento después, y nos dividíamos la tarea. Y cuando se le decía, fulana, vas a dirigir, yo no, no, cuenten conmigo. Pasó así, pasó todo el año. Nosotros tenemos un retiro que sería lo que ustedes le llaman, ¿cómo es que le llaman? Hacia adentro. Conmigo, hacia adentro. Sí, pero tienen un nombre que hacia afuera, que hacia adentro. Énfasis interno. Énfasis interno. Énfasis interno, ¿no? Entonces, en ese énfasis interno tenemos un retiro, el nuestro, de la comunidad. Y ese año se habló también de sanación interior. O siempre hay un momento en el que se llega, se erige la oración hacia el perdón, hacia las heridas que nos causamos en comunidad. Y entonces, alguien preguntó, fulana, ¿por qué no querés más ejecutar en los eventos, en los congresos? Y ella dijo, ¿por qué? Yo estaba tan tensionada por el compromiso que tenía de dirigir en uno de los eventos. Estaba ya nerviosa. O sea, para mí era difícil enfrentarme al público, tener que dirigir. Y Silvia, en el primer receso que hubo, ya me corrigió. Y me bloqueé. Y me causó dolor, dijo ella. Y yo, ¡guau! Y tuvimos que hacer un camino de sanación, de perdón. Me ama mi hermana, yo le amo, pero también me enseñó que hay otras hermanas, yo tengo otras tecladistas, o sea, no tengo sí, pero otras hermanas de comunidad que te dicen, Silvia, si me escuchas, si me equivoco, corregime. O Silvia, muéstrame esto. Pero yo comencé a entender, no todos son iguales. Entonces, primero tengo que conocerle a mi hermano. Entonces tenemos nuestras fatigas, y esto pasa en la familia. Los que tienen hijos saben, todos de la misma materia prima. Pero cada uno es distinto. Y a veces sin querer, si vamos hacia el lado de la sanación, les comparamos, ¿por qué no sos como tu hermana? Es que no va a ser, porque Dios no le hizo igual. No va a ser. Dios le hizo diferente. Entonces, en medio de estas fatigas, ¿qué es lo que nos ayuda a vivir con esperanza? Nuestra meta. Nuestra meta. ¿Qué es lo que le ayuda a mi hermana a mantenerse en la comunidad? Nuestra meta. O sea, no nos comprendemos, no nos entendemos, nos herimos, pero vamos a perdonarnos. ¿Por qué? Porque queremos llegar al cielo. Queremos llegar al cielo. Este conflicto, yo me acuerdo de algo cuando yo comencé con el cáncer, a veces también uno puede despertar falsas esperanzas y hay que también estar atento con eso. Pero cuando uno da esperanza en Dios, ahí no se equivoca. Pero recuerdo que una hermana en oración me dijo, Silvia, no se te va a caer ningún pelo en la cabeza. Miren, no quiero sonar así como hay desoberbia, pero yo dije, ay, esta hermanita, ¿verdad? Porque yo decía, es que, y si se me cae, se me cae, o sea, es parte del proceso. Y yo psicológicamente, yo decía, yo estoy preparadísima para eso, ¿no? Que se caiga, porque el médico me dijo, tu pelo se va a caer. Yo tenía en manos, los que me conocen del 2019, el pelo lacio, de toda la vida, ¿no? Desde nacida, o sea, yo nunca, yo tenía el pelo sumamente lacio. El señor cuando te cambia, te cambia el look, te cambia todo. Y recuerdo que, yo dije, ah, se me va a caer, listo. Y esta hermana me dice, bueno, yo le, dale, gracias, ¿verdad? Ojalá, ojalá, no se me caiga. Pero después, ese pelo comenzaba así, de a poquito, ¿no? Se cayó, yo me sentaba en un lugar y yo me paraba, yo decía, ay, ya, eso, lleno. Yo me levantaba a la mañana en la almohada, ay, y lo peor era lavarte el pelo. Porque eso era, uy, caerse, hasta un día que, esa bañera era así, peros, ¿no? Y yo me puse a llorar, o sea, no era porque, ah, sino que, yo necesitaba vivir, este, te impacta, o sea, como un gen, yo necesitaba, o sea, uno no puede decir, yo tengo esperanza, no, no, no voy a llorar, yo tengo esperanza, no, o sea, yo tengo esperanza en el Señor, pero yo necesito también llorar, o sea, tener esperanza no significa que uno no llore, que uno no se lamente, a eso quiero llegar. Y lloré, y me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿por qué estás tardando? Estoy llorando, déjame un rato. Ya voy a salir, listo, salí, me fui a la pelujería, ya yo tenía unas cosas así, nada más, y espérame, sonrisa, seguimos, la vida sigue, y créanme que ese tiempo, miren, me ahorré shampoo, unas cosas, y uno ahí, me regalaron inclusive una peluca, usé 15 días, y dije, no, esta soy yo, y hay que seguir sonriendo, con pelo o sin pelo, y la palabra dice, el señor, si no caerá un pelo en tu cabeza, sin el permiso de Dios, bueno, en mi caso le dio permiso a todos, pero tengo esperanza, que esto será para algo mejor, bueno, yo tuve solución, yo sé que algunos ya no lo tienen, ¿verdad? pero vivir con esperanza, en medio de todo lo que nos toca, yo sé que el colombiano, así como el venezolano, como el cubano, como el paraguayo, saca broma de todo, Venezuela es tan, la peor etapa de su historia como país, pero yo hablo con muchos amigos, y te sacan broma, de lo que viven, a pesar del dolor, en la Argentina, uy, están re mal, pero uno se sienta, y bueno, ahí, ahí vamos, tratar de sacar esperanza, tener esperanza en Cristo, a mí me operaron, yo les dije tres veces, mi cáncer fue cáncer de mama, y cuando a mí me decían, Silvia, y qué tal, y aquí, poniendo el pecho literalmente, literalmente, y seguimos caminando, ¿por qué? porque hay una meta, la meta es el cielo, si yo prediqué tantos años esto, hoy me toca vivir, si yo tanto tiempo canté, que hay que poner la esperanza en Dios, ahora tengo que vivir lo que canto, qué fácil es predicar, qué fácil es decirle a alguien, cuando me decían, hermana, yo tengo cáncer, fuerza, Dios está contigo, pero se nota diferente, y desde, hoy cuando le digo, Dios está contigo, creo mucho más, porque estuvo contigo, y poder darte esperanza, aunque creas que se está muriendo, ¿por qué? porque hay una meta, esa es la primera idea, no va a ser fácil criar un hijo, pero el Señor va a ser nuestra ayuda, va a ser nuestra fuerza, te toque vivir lo que te toque vivir, hoy no sé, no conociste a tus papás, tus papás se separaron, te dejaron, aunque mi padre, mi madre, me abandone, yo no te abandonaré, aunque te abandone, Dios no te va a abandonar, segunda idea, ¿cómo mantener la esperanza en este tiempo tan complicado? la primera es, tengo que tener una meta, ¿cuál es nuestra meta? no, no es ser solo profesionales, tener una casa, casarme, eso todo puede pasar, pero tu meta es la mía, tiene que ser cierta, vida eterna, en lo que hagas, y cuando uno tiene esa meta, estés en el estado en el que estés, vas a estar con esperanza, estés en el estado que estés, vas a estar con esperanza, te toque vivir la separación, te toque vivir la soltería, vida consagrada, matrimonio, vas a estar con esperanza, mi meta es el cielo, segunda idea, ¿cómo vivir este tiempo? en el numeral 2, de ese mismo documento, dice, quien tiene esperanza, vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva, repito, quien tiene esperanza, vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva, el numeral 2 de este documento, es Pesaldi, y que tiene esperanza, nosotros tenemos que vivir, de una manera diferente, ¿qué dijo Fray esta mañana? ustedes tienen que ser, ¿cómo nos dijo? Sorprendentes, explicables, inexplicables, el que tiene esperanza, vive de manera distinta, recuerden la salsa ardiente, ¿qué pasaba? Moisés veía, decía, esta salsa que extraña, no se consume, o sea, está ardiendo, y no se consume, esa es la vida cristiana, esa es la vida con esperanza, que la gente pueda mirar, no decir, Dios mío, mira por lo que está pasando, y no se consume, o sea, sigue dando luz, ahí en medio del fuego, en medio del horno, no se consume, no se consume, sigue, sigue ardiendo, esa tiene que ser la esperanza del cristiano, del que vino a este retiro, yo sé que a veces en el corazón de alguno, está ahí, qué pena que fulano, él tuviera, él tendría que estar escuchando esto, ay, qué pena, qué falta le hace, la palabra es para vos y para mí, la palabra es para vos y para mí, ¿quién tiene que ser esa, zarza que arde y no se consume? Ángela María, Diana, Alexander, Manuela, Graciela, John Jairo, Manuel, Judy, Camilo, Laure, Alba Cecilia, aquí abajo, nosotros tenemos que ser, esa zarza que no se consume, que la gente te mire y diga, qué increíble lo que está viviendo, mira cómo le está yendo en la economía, y sigue sonriendo, sigue con la esperanza, venga o no venga el hijo, seguimos sonriendo, seguimos esperando, llegó Clemencia, llegó Erra, cada uno, Hernán, ese día ahí cuando está ardiendo, no me consumo, ¿por qué? dice acá, porque somos diferentes, hay que seguir esperando, y aquí, Vene, Alejandra, y puede ser el nombre, cada uno, José, Javier, seguir esperando, seguir esperando en Dios, y que la gente vea, el que tiene esperanza dice, vive de manera diferente, de manera diferente, recuerden algunos personajes bíblicos, que vivieron de manera diferente, esperando en Dios, ¿quiénes le viene a la mente? a ver, Abraham, esperó contra toda esperanza, José, el menor, a ver, ¿quién más? Isaías, hoy nos decía Fray, ¿quién más? ¿quién vivió con esperanza? Jó, la Virgen María, Noé, Noé, pero, en las promesas de Dios, recuerden, a Saulo de Tarso, dice, pasó por naufragios, por azotes, pero sabíamos, en quién pusimos, nuestra esperanza, en quién pusimos, la gente se va a acercar, y te va a decir, ay, usted, usted va a quedar viviendo santos, y ahí es donde uno tiene que responder, yo sé en quién puse mi esperanza, y si sigo vistiendo santos, soy feliz vistiendo santos, soy feliz, en lo que estoy haciendo, y usted sirviendo a Dios, yo conozco a gente en mi parroquia, ministro de Eucaristía, se le suicidó el hijo, yo creo que no hay golos más grandes, y todavía, que ningún hijo se te muera, por supuesto uno sufre, pero que se te suicide, creo que es todavía más fuerte, y el comentario así, entre pasillos, la gente pensaba que él iba a dejar la parroquia, créanme que el domingo siguiente, después de haber enterrado a su hijo, ahí estaba dando la Eucaristía, la esperanza de María, no entiendo, no entiendo nada, pero sigo esperando, no entiendo para qué será esto, yo que te estoy sirviendo, pero sigo esperando, y saben qué, eso es dar testimonio, es diferente, el que tiene esperanza dice, vive de manera diferente, por eso, me cuesta entender, que después de este retiro, el señor ni siquiera nos metió a los que estamos desde el lunes, miren que somos por lo visto terquitos, porque para nosotros no fue suficiente cuatro días, el trío, nosotros no, esto hay que meterlo desde el lunes, esto hay que meterlo aquí desde el lunes, a trabajar, barro, y salir de aquí, miren, si cuando le pregunten el domingo, ¿cómo están? y uno, aquí cansado, no, con esperanza, estoy con esperanza, estoy con una nueva esperanza, vos que vas a la población, y eso no es tapar, eso no es ser hipócrita, eso no es esconder, y uno a veces puede decir, ¿sabes qué? estoy con miles de dificultades, pero con esperanza, no sé cómo llegar a fin de mes, pero tengo esperanza, ese es el cristiano, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Tercera idea, ¿cómo vivir este tiempo con esperanza? Vamos a leer, Efesios capítulo 2, versículo 12, Efesios 2, 12, si alguien puede leer, por favor, el que encuentre, Efesios capítulo 2, versículo 12, dicen que, una señora tenía la Biblia en la casa, sí Roberto, vas a leer, cuento esto antes que leas Roberto, cuento esto antes que leas, como ahora todos sacaron la Biblia, dicen que, un sacerdote siempre insistía en que había que leer, no sé si era fray, pero había que leer la palabra, y un día, fue a cenar, Semana Santa, fue a cenar, en una familia de la parroquia, y entonces, después que el padre se fue, la señora comenzó a juntar todos los cubiertos, y le dice a su esposo, ay, este padre, este sacerdote, que vino a casa, cenó, comió mucho, y además nos robó la cuchara, como así el padre, así robando cosas, y la señora se quedó con eso, atragmentado, y dijo, ella le dijo al esposo, yo le voy a decir al padre, yo le voy a decir que me robó la cuchara, no es por la cuchara, pero, como, como, entonces el esposo le dijo, no, Dios mío, tenemos, te compro otra, pasó el tiempo, llegó la Semana Santa siguiente, y entonces le dice, el padre, quiero ir a cenar con ustedes, y el esposo dice, claro padre, y la esposa, no, como que no se te ocurra, está bien, acepté, y apenas, y listo, nos vemos, dice el esposo, y dice ella, aceptaste que el padre viniera a casa, ya el año pasado me robó, ahora no sé qué me va a robar, pero bueno, llegó la cena, y estaba la mujer, no tan amable, estaban cenando, y en un momento ella no aguantó, y le dice, padre, discúlpeme, pero, la sinceridad conserva la amistad, yo tengo esto aquí, desde el año pasado, yo no sé si fue queriendo, o sin querer, pero, usted nos robó la cucharita, yo, dice el padre, no, yo dejé dentro de tu Biblia, ¿entienden? pasó un año, sin abrir la Biblia, entonces, que no te pase lo mismo, ¿por qué? porque la palabra también, es la que nos da esperanza, la palabra es la que nos da esperanza, vamos a leer, Efesios, dijimos, 2, 12, pero antes, díganle al hermano, que no se te olvide la cucharita adentro, díganle, díganle, que tienen al lado ahí, que no se te quede la cucharita ahí adentro, Efesios 2, 12, ahí vamos Roberto, escuchamos la palabra, recuerden que entonces vivían lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y sus promesas, sin esperanza, y sin Dios en el mundo, sin esperanza y sin Dios, es que si no hay Dios, no hay esperanza, si no hay Dios en nuestra vida, y no es Dios a mi manera, es a la manera de Dios, conocen la famosa música de Fran Sinatra, a mi manera, y la gente, allá en Paraguay se canta mucho en los velorios, y en el funeral, y entonces hay gente que a mí me ha pedido, por ejemplo, ¡ay! ¿podés cantar a mi manera? primero que no canto, primero que no, no sé, no le voy a cambiar, o que cante otro, pero yo, qué triste que pidan que hasta la muerte esté cantando, que ese vivió a su manera, porque uno tiene que vivir a la manera de Cristo, yo no puedo decir que porque todos estamos en este retiro, todos le tenemos a Dios, discúlpenme, pero uno puede venir para tenerle a Dios, para tenerle más, pero que estemos dentro de la iglesia, cuando a mí alguien me dice, ¡pero es sacerdote! ¡ah! puede ser sacerdote, puede ser un profesional del ministerio, pero no le tiene a Dios, y el que no le tiene a Dios, vive sin esperanza, vive sin esperanza, y cuando decimos Señor, quiero tenerte, quiero tenerte a tu manera, yo quiero vivir a tu manera, yo no sé si a ustedes les pasó, pero la humilidad de anoche fue fuerte, la humilidad de anoche, si estamos en qué escuela, si no estamos, cuando Fray dijo al terminar, pensemos si no nos estamos matriculando en la escuela de Judas, ¡eh! a mí eso me golpeó, y yo digo, si nosotros tuvimos que venir a este retiro, solo por esa humilidad, que nos movió, porque tener esperanza es salir de la comodidad, fue lo primero que hizo Abraham, el padre de la fe de la esperanza, dice, salió de su tierra, salió de su tierra, y tenía 75 años, la gente que vive con alguien que tiene más de 70 años, sabe lo que cuesta moverle, moverle, y ni decir mudarse, por eso yo le admiro mucho al Papa Francisco, que a los 76 años se tuvo que mudar, imagínense viviendo toda la vida en Buenos Aires, con todas las costumbres de un argentino, tener que salir, de ese lugar yo le admiro a este señor, yo digo, ¡guau! y tener que vivir allá, cuando él era tan cercano a la gente, no es fácil, pero esa es la vida, esa es la vida cristiana, es la vida con Dios, y cuando la vida es con Dios, hay muchas cosas que nos incomodan, hay cosas que nos incomodan, por eso la gente dice, que fray a veces es exagerado, porque nos incomoda, pero no es él, es la palabra, es la palabra la que nos incomoda, porque nosotros queremos acomodar la palabra a mí, a lo que yo creo, entonces uno quiere así como que ajustar la palabra, uno le quiere encontrar, y no, la palabra es, dijimos todos estos días, espada, es martillo que golpea, y claro, cuando te hablan de virginidad, de castidad, lo primero que me dice es de la edad media, entonces uno, es fuerte, es duro, ser honesto, tener las cosas legalmente, en un grupo de oración, una señora, tenía un negocio pequeño, pero ella dijo, yo quiero dar mi testimonio, es que yo tenía que pasar mi mercadería, nosotros vivimos frontera, Argentina, Brasil, la gente trae muchas cosas, así, como por debajo, entonces ella dice, yo tenía que traer mi contrabando, y le pedí a Dios, y pasé, ¡Gloria a Dios! y todo el mundo, ¡Gloria a Dios! y ¿saben qué? yo decía, digo, no digo, pero si le digo solo a ella, los demás van a pensar, que está bien, y me acuerdo que ese día, porque uno siempre quiere caerle bien a todo el mundo, y ese día dije, es que no, no es caerle bien, ese profeta, traté así, de ser lo más dulce, pero es que hermanita, no está bien, ese no, es un testimonio, porque no está bien hacer las cosas así, ilegalmente, ser cristiano, es sinónimo, de tengo que pagar mis impuestos, pero qué es, el gobierno cuánto te roba, ellos se verán con Dios, yo hago de mi parte, ¿cuánta gente que presta dinero, y nunca más devuelve lo que prestó? ser cristiano es, te devuelvo lo que presté, aunque te tenga que devolver, de cinco mil pesos de a poquito, pero yo te voy a devolver, porque yo no quiero llegar allá, y que San Pedro en la computadora, ¿eh? ¿para qué pasó? o sea, ¿y dónde quedó la cuentita esta? entonces, pequeñas cosas, es que vive con esperanza, vive con Dios, pero en la manera de Dios, gracias Consuelo, tiene bien el nombre de esta mujer, ella es médica, y es Consuelo, ¿ah? así, primera idea, hay que mantener esperanza, ¿cuándo dijimos? aún en medio de las dificultades, pero teniendo una, teniendo una, ¿cuál es la meta? Cielo, ¿cuál es la meta? Cielo, en el cielo, segundo, dijimos, quien tiene esperanza, vive de maneras diferentes, tenemos que ser distintos, tenemos que ser inexplicables, aunque ahí se esté consumiendo, ay, yo solía decir antes, y yo justificaba a las personas que, así como, que eran como muy conflictivas, yo justificaba a esas personas y decía, es que es su historia, es que es su historia, pero hace 20 años que está con Dios, pero es que es su historia, hasta que conocí a una mujer en Nueva York, que pasó de todo, el papá borracho, el papá les abandonó, el papá les maltrataba, el papá casi mató a la mamá, y ella un día planeó cómo matar a su papá, de tanto odio que tenía en el corazón, gracias a Dios no lo logró, ella dejó una carta, donde decía, ¿por qué le mató al papá? Una tía encontró en la semana, y la tía le mandó a Estados Unidos, antes de que cometa la locura, y en Estados Unidos, ella se encontró con Jesús, y es una mujer que ayuda, que habla de Dios, que siempre tiene una sonrisa, que tiene siempre buen humor, es que si ella no me hubiera contado, no lo iba a creer, yo le estoy resumiendo, porque a veces nosotros, es que yo soy así, porque es que yo viví esto, yo viví aquello, pero bueno, ya con el Señor hay que tener esperanza, y el Señor ya es su esperanza hoy, el Señor ya hoy es su esperanza, y el Señor está haciendo algo nuevo, entonces uno tiene que salir de aquí renovado, tengo mi historia, y uno no tiene que negar su historia, dijimos el primer día, uno tiene que encontrarse con su historia, para sanar, tengo mi historia, pero viendo mi historia, veo la mano de Dios en mi historia, si hoy estás aquí, a pesar de todas las cosas que viviste, hoy aquí el Señor te trajo, es para vivir con esperanza, y para dar esperanza a otra gente, que pasa por lo mismo que vos estás pasando, entonces vivo mi vida, pero ¿cómo voy a vivir con esperanza? Con Dios, con Dios, y a la manera de Dios, cuarta idea, ¿cómo vivir con esperanza en este tiempo? Vamos a leer el numeral 27 de este documento, numeral 27, les leo, dice, muy unido a lo que recién les decía, quien no conoce a Dios, quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, esperanza en su cuenta bancaria, esperanza en sus tarjetas, esperanza en sus títulos, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida, numeral 27 del documento que les estoy compartiendo, quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, uno puede poner la esperanza en miles de cosas, ¿cuánta gente que tenía toda su esperanza en su cuenta bancaria, y vino un desastre, y se fue el banco, y se hundió todo, y se quedaron sin nada, no, no está mal, uno puede tener sus ahorritos, pero mi esperanza está en el Señor, nuestra esperanza está en el Señor, solo en él, solo en él, Gracielita, ¿en quién tenés que poner tu esperanza? ¿en quién? Sí, usted, Rocío, Rocío, te cambié el nombre, acá está Gracielita, ¿verdad? Aquí está Gracielita, Rocío, ¿en quién tenés que poner la esperanza? En Dios, y esperar en él, aunque las cosas no salgan como yo quisiera que salgan, aunque las cosas no salgan como, es que yo me planeé esto, es que yo tuve un plan, es que yo me tracé esto, y no salió, no salió como yo puse, como yo pensé, yo quería que mi hijo sea arquitecto, médico, y no, mis hijos hoy están, igual, tengo que seguir esperando en Dios, esa es la esperanza, aunque no salga lo que yo me planeo, aunque no, no, es que todo lo que yo me propuse, no se dio así, sigo esperando, porque mi esperanza está en Dios, y Dios es Dios, Dios es Dios, nosotros, a nosotros nos encanta sugerirle a Dios lo que Él tiene que hacer, no sé si les pasa, pero en nuestra oración, Señor, si yo hago este negocio, y este también viene, y todo sale bien, o sea, todito así, ahí yo aumento mi diezmo para la familia espiritual, pero si no sale, o sea, le estoy diciendo a Dios, mira, no te voy a dar nada, si no bendecís lo que te estoy diciendo, Señor, si yo no me caso con aquel, o sea, vos me tenés que dar a aquel, yo no sé, aquí también me imagino que como en Paraguay, habrán santuarios, allá la Virgen de Cacupé, entonces cada 7 de diciembre, la gente peregrina hacia allá, y entonces se hacen reportajes, y se le pregunta a la gente, ¿por qué está viniendo usted a Cacupé? a lo mejor aquí, no sé, el Cristo de Montserrat, a lo mejor, ¿verdad? también se hacen peregrinaciones, entonces, esta es la respuesta, es que yo le prometí a la Virgen, que si me daba tal cosa, yo venía, y me dio, entonces por lógica, si no me daba, eso es chantaje, eso es negocio, eso no es esperanza, y nosotros con Dios somos así muchas veces, si me sanás, yo te voy a servir, Señor, si me aumentan el sueldo, yo voy a ser más generoso, entonces así como que le estamos condicionando a Dios, y acá en este punto dice, aunque tenga múltiples esperanzas, si no conozco a Dios, y es bueno pensar hoy, en quien estamos poniendo nuestra esperanza, yo les conté ayer, el apego con mi mamá, y créanme, que mi mamá y yo estamos viviendo en este tiempo, la mejor etapa de nuestra relación, siempre tuvimos, así una relación buena, hasta que llegó el novio, el marido, después de eso el Señor, se encargó, pusimos de nuestra parte, el Señor trajo, pero trajo una libertad a mi familia, que la relación hoy con mi mamá, es la mejor que hemos vivido, en toda nuestra vida, pero saben que, mi mamá tuvo que soltar, porque mi mamá, también se dio cuenta, que ella no tenía su esperanza en Dios, ella puso su esperanza en su hija, y hay mucha gente, que por eso sufre mucho, cuando el hijo se va a ir, porque está poniendo la esperanza en ese hijo, yo llegué a una casa, de misión, con esto voy cerrando, y me dice una señora, o le preguntamos nosotros a la dueña de casa, ¿usted tiene hijos? Digo, sí, tengo uno, ¿qué edad tiene? 31, y uno, ah, está casado, usted es abuela, hijo, no, 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 mi hijo es soltero, y mi hijo no se va a casar, porque él me tiene que cuidar a mí, hasta que yo sea ansiado, está poniendo toda su esperanza, en ese hijo, y así hay personas que ponen su esperanza en un trabajo, y así, yo no estoy diciendo que hay que abandonar, acá que no piensen las que cuidan a su mamá, no hay que abandonar a la mamá, o sea, yo no le había abandonado a mi mamá, está ella en su casa, yo la mía, pero con mi hermano nos organizamos para cuidarla, o sea, hay que ser claros, que no piensen, ah, no, no, pero, soy clara cuando digo que a veces ponemos en una persona, porque cuántas, cuántas relaciones, cuando el marido se fue, hay gente que se suicidó, porque está su esperanza, y dice, y es que, es que él era mi sustento, es que él traía el salario, cuántas mujeres que se dejan golpear, y siguen en una relación, y prefieren estar siendo golpeadas, violentadas, por no cortar una relación, porque dicen, y de qué voy a vivir, él trae el sustento a la casa, y prefieren ser golpeadas, en estos casos, no es sano seguir, yo amo el matrimonio, yo insisto en el matrimonio, pero hay casos hermanos, que son enfermizos, pero entonces, mi esperanza tiene que estar en Dios, no sé cómo voy a hacer, pero voy a esperar en Dios, y voy a salir a trabajar yo, y voy a vender arepa, algo voy a hacer, pero Dios no me va a abandonar, primera idea, ¿cómo mantener la esperanza en este tiempo? dijimos, teniendo una meta, cielo, yo repito muchas veces, porque así se queda, quien tiene esperanza, es diferente, es diferente, y se le nota, se le nota, y dice, hermano, ¿cómo está? ¿le ama a Dios? sí, yo le amo, pero difícil seguirle al Señor, complicado, es diferente, y se le nota, tercero, quien no conoce a Dios, va a tener muchas esperanzas, puesta en muchas cosas, pero en el fondo está sin esperanza, numeral 32, un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza, un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza, es la oración, ¿dónde crece la esperanza? en la vida contemplativa, ¿dónde crece la esperanza? doblando rodillas, ¿dónde crece la esperanza? mirando al crucificado, hermanos, ahí está la esperanza, mirando al crucificado, estando con Él, hablando con Él en la oración, ahí crece la esperanza, esta mañana, bueno, ya desde ayer, ayer cuando estaba sirviendo, yo ya sentía dolor en mi garganta, yo ya me conozco, me conozco bien, porque, ya he pasado desde chiquitita por esto, ya yo misma me diagnostico, ya por los síntomas que tenía yo, estoy con laringe, larinjo, laringitis, ya me doy cuenta, yo ya sé lo que tengo que tomar, por los mismos viajes aprendizan, entonces, uno puede decir, vine tan lejos, para enfermarme, y cantando en la misa, yo me veía porque ya estaba, yo por eso en la misa ayer cantaba los cantos conocidos, para que todo el mundo cante, entonces, y Fray al final dice, cantemos otra vez alma de Cristo, y yo, bueno, pero ahí, cuando me desperté esta mañana, ya me desperté sin el dolor, pero sentía, la voz de otra natura, por eso esta mañana no, no cantaba para remozar la voz, pero ahí cuando uno tiene que decir, y estoy así, y señor, si yo vine a servirte, y por qué si yo vine a servirte, y vos permitís esto, no, o sea, bueno, no puedo esta mañana, tengo esperanza, mañana amaneceré, amaneceré mejor, tengo esperanza, que van a cantar los hermanos, pero para algo también el señor permitirá, y qué lindo, el señor siempre cuando uno tiene esperanza, te pone a alguien, y ahí tuvo la doctora, entonces, no perder, aunque sean cosas complicadas, miren, ¿dónde vamos teniendo? En la oración, en la oración, si no oramos hermanos, si no tenemos, y cuando hablo de oración, hablo de calidad de oración, cuando hablo de oración, hablo de hablar y escuchar, cuando hablo de oración, hablo de silencios, calidad, es el que te hablo, te presento a esta situación, pero ahora, habla mi voz, y ¿dónde escucho? Acá, acá crece la esperanza, vamos a, ahí donde están sentaditos, vamos a orar, dice el Papa Francisco, las heridas pueden convertirse, en fuente de esperanza, las heridas pueden convertirse, en fuente de esperanza, Dios no esconde a nuestros ojos, las heridas que le han traspasado el cuerpo, pensemos en la cruz, y dice el Papa, Dios no esconde a nuestros ojos, las heridas que le traspasaron el cuerpo, las muestra, para hacernos ver, que en la Pascua, se puede abrir un pasaje nuevo, hacer de las propias heridas, focos de luz, la esperanza nace, en los agujeros negros, de nuestras decepciones, papito Dios, Padre bueno, vos mejor que nadie conoces, los agujeros negros que tenemos, esos agujeros negros, que a lo largo de esta semana, fuimos descubriendo, esos agujeros negros, esas heridas, que están todavía tan latentes, pero hoy entendemos, que son motivo de esperanza, y nosotros queremos ser focos de luz, focos de luz, te entrego el corazón, que llegó aquí, sin esperanza, te entrego el corazón, que dijo que este retiro, era la última oportunidad que daba, te entrego el corazón, que ya no espera en nada, ni en nadie, te entrego el corazón, que estando en una comunidad, estando en un grupo, estando dentro de la iglesia, no te tiene, aún no te conoce, te entrego nuestras decepciones, pero esas decepciones, hoy quieren ser focos de luz, te entrego nuestras heridas, que a partir de hoy, quieren ser motivo, de nuestra esperanza, te entrego el dolor, más grande, la disolución, más grande, porque eso va a ser, foco de luz en mi vida, decía en tu corazón, esta situación, esto no se acaba aquí, esto va a ser, foco de luz en mi vida, esta situación, me trae una nueva esperanza, yo voy a seguir esperando, como habrán, contra toda esperanza, pueden pasar 25 años, pueden pasar 10 años, puede pasar un mes, pero yo voy a seguir esperando, en las respuestas de Dios, cuando ya habrán, estaba en el momento más oscuro, dudando, no veía resultados, no estaba el hijo de la promesa, no estaba el hijo de la promesa, Dios le dijo, tenés que salir de tu carpa, y quiero que mires el cielo, y quiero que cuentes las estrellas, porque así como estas estrellas, será tu descendencia, hoy el Señor también quiere quitarte, de la carpa, de ese espacio pequeño, hoy también el Señor, quiere quitarte de esos muros, que construiste, de eso que no va más allá, estás diciendo, ya no hay salida, ya no hay esperanza, ya se perdieron, todas las oportunidades, Dios te dice hoy, quiero que salgas de tu carpa, quiero que lees, tu mirada al cielo, en la oración, y quiero que cuentes, cada una de las estrellas, porque así como el número de las estrellas, son mis promesas para tu vida, son mis promesas para tu vida, eso te está diciendo Dios, hoy, escuchá, escuchá, escuchá la promesa del Señor, salí de tu carpa, salí de tu comodidad, salí de tu encierro, quiero que mires al cielo, ya no mires hacia abajo, ya no mires hacia el suelo, ya no mires tan solo aquello malo que pasó, quiero que mires hacia arriba, con esperanza, hacia el cielo, mira las estrellas, así son mis promesas para tu vida, así son mis promesas para tu vida, hoy tus decepciones se van a convertir en foco de luz, hoy tus heridas van a ser foco de luz, foco de luz, gracias Dios, gracias Señor, porque cada una de nuestras luchas, se convierten en foco de luz, pongámonos en pie, por favor, el Señor ha hecho mucho por nosotros esta semana, y lo va a seguir haciendo, y quiero que esto se te quede, a partir de ahora, cuando estés triste, cuando estés sin esperanza, quiero que mires al cielo, y que cuentes las estrellas, a ver si podés contar, y que digas, cada una de esas estrellas, son promesas de Dios para mi vida, son promesas de Dios, y que comiences a leer la Biblia, no te quedes solo mirando las estrellas, que abras tu Biblia, que saques la cucharita, y que digas, aquí está mi cielo, aquí está mi cielo, aquí está la meta, recuerden que Abraham, salió de su tierra, y se convirtió en un extranjero, vivir con esperanza, es vivir entendiendo, que aquí somos extranjeros, somos peregrinos, no somos eternos, nada trajimos, nada llevaremos, no nos aferremos, a gente, a personas, a lugares, a espacios, digamos, yo soy extranjero, y como extranjero, vivo con esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santo, y arrojado, y sea como, vengan a nosotros, el reino, hagas el cielo, en la tierra, como en el cielo, ganamos todo, y nuestro Padre, cada día, perdón a todos, y nuestras gracias, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos ofenden, que se cae la tentación, ni la pena, a la mujer de esperanza, a la portadora de esperanza, le decimos, Dios de salvo, llena el aire de gracia, el Señor es contigo, bendito a todos los que nos ofenden, a las mujeres, bendito es el bruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén.